hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir con ustedes nuevas ideas moda muy juvenil blusas muy sencillas pero a la vez hermosas quedan muy bonitas muy hermosas sabiéndolas arreglar y sabiéndolas combinar con esa prenda que ya tenemos estas blusas son muy modernas bonitas y la verdad las van a encontrar en todo lugar no son blusas que van a ser rebocadas son blusas en las cuales ustedes las van a hallar en cualquier lugar así de que empezamos con este vídeo blusas juveniles 2022 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 5 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 18 18 18 20 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias.